con lo que ha ocurrido en Trujillo. Hoy se supone que deberían salir solo los varones a hacer compras a las farmacias, a los bancos. Sin embargo, vean lo que pasó en Trujillo. Ahí está. Varias mujeres acudieron al mercado para realizar las compras incumpliendo de esta manera esta medida que anunció ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra. La policía lo que hizo fue acercarse a las damas que se encontraban en el mercado para indicarles y pedirles que debían regresar a sus viviendas, pero, claro, las personas imponían una serie de excusas, ¿no? Decían que estaban solas, que no tenían pareja, que no había un hombre que las acompañara o que pudiera hacer las compras por ellas y era la razón por la cual se encontraban en los mercados. La policía informó que solo en el mercado La Hermelinda de la ciudad de Trujillo se detuvo a cerca de 100 mujeres.